Hola, hola, señor, señor, solo quieres ser mi amigo, pero quieres ser mi amigo, quieres ser mi amigo o no, pero quieres ser mi amigo, pues no, no quieres ser mi amigo, pues bueno, yo solo quería ser amigo del señor John, pero no, no, él no me quería Hola, platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un nuevo video de Skywars y nos encontramos aquí en los séries de Q-Crash Games Y bueno, platanitos, aquí estamos un nuevo salito más en la modelo de juego preferida por todos vosotros en el canal Skywars, nos encontramos aquí en el mapa de Angelic y como siempre vamos a comenzar esta partita con el kit Full Year, a ver qué tal nos sale Vale, ya sabéis que en este mapa tenemos tres cofres, uno en la parte inferior, otro en la parte de aquí, la del medio y otro encima del árbol Así que vamos a pillar los tres cofres y a ver qué tal nos sale esta partida, como siempre, pues intento hacer un PvP épico para todas las personas que están viendo este video ahora mismo en YouTube Pues disfruten con Skywars, vale, tenemos un peto diamante, cosa que me congratula, también tenemos un hacha para pillar bloques Y también mandar un saludo a los platanitos que hay en esta partida, estoy diciendo Masi, un saludo, un saludo para todos, vamos a ver si nos sale aquí una buena partida Conseguimos ganar en este mapa, que ya sabéis que en el video anterior os dije que me gustaría grabar en mapas diferentes para que no fuera siempre lo mismo En plan, trees, rainbow, etc, 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 así que bueno, estamos en este mapa que fue de... se fue puesto en la última actualización de QCraft Y la verdad que mola un montón, me recuerda un poco a lo que sería el Olimpo, ¿no? OlimpoCraft Es en plan así, Olimpo, no sé, me mola mucho el rollo de este mapa Vale, nos ha tocado la isla que está un poco esquinada, me explico Aquí la gente suele hacer los puentes sobre esto, entonces si mi isla está esquinada, pues si hago el puente por aquí iría Recto para allá, o recto para allá, entonces pues es un poquito raro Pero igualmente, vemos que este señor se ve predispuesto a hacer puente Así que venga, vamos a hacerle puente y vamos a tener una lucha digna con aquel señor Vale, me han tirado flecha, pero ha sido este señor de aquí, vale ¿Quiere usted una flechita? Pues tome, esa era la única flechita que tenía Vale, perfecto, perfecto, con cuidado, ya sabéis que me gusta usar En serio, el tío está allí en cuenca, está en cuenca, tío, tirando flecha Vale, pues tira flecha en cuenca, vente para aquí, venga, venga, vente para aquí, vente para aquí, lúchame Ahí está, vamos, vamos, lucha, 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 lord, que la gasotina este tío Ahí está, perfecto, uno menos, vale, ¿qué tenías tú? Tenías pues un arco de poder como yo Vale, aquí viene otro, aquí viene otro, tú, 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 tú Ahí está, le hacemos la del huevito man y pilla usted, venga, tú, 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 tú Combo, y hasta luego señor, vale, perfecto Dios que no se moría ni para atrás, perfecto, uno menos, ya se lo quedamos nueve personas, vale A ver, ¿por dónde podemos continuar? Podemos venir por Donde empezamos o por el otro lado Mmm, vale, ¿cómo lo vemos? Hacker, eh, hacker No, por favor, joder Tengo el nombre en rojo, soy youtuber, no uso Hacks, vale, vamos a ir por aquí Más que nada para explorar terreno nuevo Y esperemos que no vengan por detrás, por lo menos que avisen Con una flechita o algo, para tener una lucha Ahí buena, épica y que se vea en el vídeo Que todos disfruten con PvP en Minecraft Que es lo que mola, uff, cuidado que me caigo Cuidado aquí también con las escaleras, los slabs Volver atrás en el tiempo Que yo no sé qué pasa últimamente en Q-Craft Pero siempre, siempre vuelves atrás en el tiempo Te huevas, te mueres, vuelves a vivir Cosas muy raras, esto es digno Del cuarto milenio, vale, cuidado que no venga Nadie por detrás en plan, hola, estaba escondido Esperando que vinieras para matarte Tenemos, vale, tengo otro estofado también Para comer, si hace falta, pero por ahora me lo guardo Porque no sé qué pasa también Últimamente que en Skyward escasea un montón La comida, vale, ahí viene señor, vamos, vamos, vamos Vamos, 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 tú, 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 tú Uh, perfecto, este señor es muy bueno, eh Este señor es muy bueno, vamos, no, pero no huyas Que era un PvP muy épico ¿Por qué ha huido, señor? Ay, qué pena, era una gran batalla Yo creo que me hubiera matado Porque ahora mismo estaba muy reventado de vida No sé si por, si por la caída No sé si porque no me veo la barra de comida Porque tengo el micro justo delante Pero era una buena pelea Por cierto, aquí hay un montón de cosas Eh, tú, 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 tú Me necesito unas botas de diamante a ser posible Y esos pantalones tan suquis truquis Que he visto por ahí Vale, 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 ahí está, huevitos, huevitos Ahí están las botitas Pantalones y vamos, ya voy full Venga, pantalones, 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 pantalones Pantalones, pantalones Viene, viene, viene un team ahí En serio, viene un team Vale, vamos a intentar reventar al que no tiene armadura, eh Vamos a intentar reventar al que no tiene armadura No, que le viene, le viene otro Vale, lo mato, lo, lo maté, lo maté Vale, vale, perfecto, perfecto A ver, necesito solo los pantalones Perfecto, ahora sí Me los equipe, me los equipe Vamos al uno Venga, venga Le zurro Venga, ahí está Vamos, vamos, vamos No, no, no Lol Y este tío Madre mía, que lag Madre mía, que lag En serio Madre mía Madre mía, el lag, tío Madre mía, el lag Venga, 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 venga No, 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 no Voy a pillar, voy a pillar, voy a pillar Voy a pillar Venga, se zurran, se zurran Vale, ahí está Perfecto, perfecto, perfecto Venga, como un plátano, como un plátano Perfecto, ahí está Muy bien Vale, 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 vale No, a quién lo ha pillado Tío, no sé qué ha pasado Si es que tenía lag Pero aquel señor Casi me revienta, eh Ahí está, perfecto Vamos No, voy a intentar recuperar un poco de vida, eh Venga, ahí está Vamos, le cambio el uno Venga, vamos, vamos, vamos Tu, 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 tu Venga, vamos Muérete Perfecto Buf, no sé Si es que había un hacker Si es que había lag Pero ha sido muy, muy raro Lo que ha ocurrido ahí Vale, ya se lo queda un señor Buf, mal O sea, pensaba que iba a morir Pensaba que, no, no sé Pensaba que se iba a acabar la partida ahí Sinceramente No sé cómo he vivido No sé qué ha pasado ahí Pero ha sido muy raro Habéis visto que el señor De repente se ha congelado Y no sé si es que hay lag en el servidor Si es que el lag lo tengo yo Cosa que me parece muy raro Porque estoy solo en mi casa Pero Ha sido muy, muy hardcore Vale, ¿dónde está el señor? Que que el señor Mark de Jong Para finalizar ya esta partida Solo quedamos dos Pero necesito encontrarlo Y este mapa es muy, muy grande Más si sé dónde estás Pues Hombre, si estás espesteando, señor Probablemente sepas dónde estoy Eso está claro, ¿no? Vale, a ver, señor ¿Dónde se encuentra? ¿Me podías ayudar los que estáis en el chat? La verdad es que estaría muy agradecido Si me decís más o menos Si estoy cerca Aquí hay alguien que bajó Hmm No, no, no creo que haya bajado Eh, kill the hacker Pero Aquel señor sigue empeñado En que yo uso hacks Pero bueno Sigue usted empeñado Vale, está ahí Está ahí a lo lejos Venga, vamos a ponerlo Vamos a intentar matarlo Kill the hacker Un saludo para el señor Gómeneg No Gómeneg Gómeneg Perdón Perdón, por favor Me equivoqué Vale, ahí está Ya me ha visto Ya me ha trackeado Perfecto Tengamos una batalla épica Que se recuerde Vamos, que sea histórico esto Venga, venga Tu, 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 tu Perfecto Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí está el señor Vamos, señor Vamos, señor Vamos, señor Luche usted Señor Señor Mark the young Venga, ahí está Lo tenemos Vamos a finalizar ya esta primera partida Eh, con cuidadito Cuidadito, señor Vale, ahí está Vamos a intentar hacer el puente En plan be careful my friend Señor, se hace una pequeña trincherita Pero bueno Eso no me va a parar Eso no me va a parar Vale, a ver Eh, señor Ahí está el de young El de young El de young Que ha hecho Mark the young ¿Por qué ha hecho esto, Mark? Yo solo quería luchar contra ti Pues nada, Platanito Ya nos encontramos aquí En la segunda partida Y esta vez estamos En el mapa de Castle Y bueno, como siempre Vamos a comenzar con el kit full hierro Y he estado mirando Lo que se quedó grabado En la primera partida de Angelic Y es que Fue un momento de lag Del servidor impresionante Porque el tío no era hacker Vale, el tío estaba Pegando normal Pero hubo un momento En el que el tío estaba pegando Para allá Cuando yo estaba detrás de él Vale, y me hacía daño Eso no hack Sino que era un lag Del servidor impresionante Así que bueno Parece que ya se ha calmado un poco No sé por qué ha dado ese pico de lag El servidor Pero bueno Ya nos encontramos aquí En la siguiente partida Lo pasado, pasado está Y al final conseguimos ganar la partida Porque el señor se inmoló No sé por qué No sé por qué hizo eso Pero bueno Vamos a concentrarnos ya aquí Vamos a intentar matar también A todo el mundo Y venga, allá vamos Tenemos un peto de hierro encantado Tenemos bloquecitos de madera Un platanito Vale, ya vienen a visitarme Tok, Tok ¿Quién es? Traigo una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza con la D Con la D ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Vale, muchas gracias por tus cosas ¿Tenías una espada cheta? Creo que sí Y salió volando Pero bueno Me quedo con la espada de diamante Que también está muy Muy suquis suquis Venga, siguiente isla Aquí tenemos al señor Venga, vamos Vamos a ir haciéndole puente ya Venga, perfecto, perfecto Venga, ya vamos Con cuidado también Que no vengan por detrás Vale, aquí el señor Está viniendo por detrás Pero yo vengo por este Tú, 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 tú Hola Hola Adiós Wow Vale, perfecto Uno menos A ver, debería de venir un señor por aquí Vale, ahí lo he visualizado Ahí lo he visualizado, señor Venga, venga Señor, te he visualizado Señor Voy a por usted Tiene un peto de diamante muy suquis truquis Venga, no puedo hacer team Un saludo, pero no puedo hacer team Lúchame Lúchame No, lúchame Lúchame Venga, ahí Pega, pega Vamos, vamos, vamos Hasta luego Un saludo para el señor Payo Ay, casi pido las cosas Ay, Payo Ay, Payo Un saludo para Payo Y bueno Que comprendáis también Que no puedo hacer team Porque yo quiero que los vídeos sean justos Vale, si me encuentro ya un team A ver, es que En Skyward Es todo uno contra Un saludo ahí para el Payo Dice más Si te quiero Yo también te quiero Payo Me gusta ir solo Cuando estoy grabando así Porque Quiero ver que Así solo se pueden ganar en las partidas Quiero que lo veáis Que también Pues se pueden matar team a veces Puedes matar a team de 3 Que te puede matar un team a ti Que puedes ir tú en team Y que te maten Pero prefiero ir así solito Así que os mando un saludo a todos Y bueno Vamos a concentrarnos ya por favor Que se me va Como siempre la olla A ver, pongo esto por aquí Tengo bloques de ladrillos De alguien que habrá pillado El kit normal Que creo fue el del principio He escuchado a alguien por aquí He escuchado a alguien poner bloques O sea Estoy loco yo O es que aquí arriba había alguien Una de dos Yo creo que aquí arriba había alguien Pero bueno Yo he escuchado a alguien poner bloques Es que No sé A lo mejor estoy crazy Por favor Que alguien me lleva un loquero A ver, aquí debajo No creo que haya nadie tampoco Vale, subimos Quedamos ya solo 5 personas O sea Lo tonto, lo tonto Quedamos 5 Vale, donde puede estar la gente Vamos a buscar Señores Hola, hola Mas y los fundes No, no soy No soy un soplete Soy un jugador Vale, perfecto, perfecto Donde se encuentran las personas Ahora mismo O sea Están todos huyendo de mi Vale, con cuidado Es que A ver Ahí delante estoy viendo a una Pero es que solo hay una Y los otros 4 que quedan Donde están Vale, ahí lo veo Ahí este señor Que quiere hacer pvp sin camisa Vale, vale Señor pvp sin camisa Hola, hola Estoy aquí Ah, es una señora Señora pvp sin camisa Señora 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 Adiós señora Uh, perfecto Vamos, siguiente Aquí tenemos al señor Full Diamante Señor Hawke Hawke Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Buena tarde Buena tarde Vale, perfecto Está aquí Señor Masi, ten cuidado No pasa nada Yo me la juego ahí a los hardcore Vale, ahí está Hola señor Hola señor Hola señor Ahí está Eh, no Bolitas de nieve Un poquito tarde Un poquito tarde, señor Vale, el que queda Está allí a lo lejos Y lo ve ahí con el pico armado Venga, vamos a ir a por él Hola Vale, tío Hola Hola señor Asesing 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 Vamos a ir a por él Venga, señor Quiero matarlo a usted Vale Está por aquí Está por aquí Venga, ahí va Se va Uy, que se va a poner a campear el nene Uy, el nene Que se va a poner a campear Eh, no O sea, no Mira lo que me quiere hacer el trolazo, eh Mira Ay, que me quiere hacer la trampa Ay, que me quiere hacer la trampa el nene Espérate, espérate Me quiere hacer la trampa Venga, a quién le vas a hacer tú la trampa A quién le vas a hacer tú la trampa, eh A que te cagues tú en la trampa al final, eh A que te cagues tú en la trampa Mira lo que me quería hacer el trolazo, eh A mí no me metas en la trampa, eh Pues nada, platrinitos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo de Skywars Apoyadlo para más Y nos vemos en el siguiente con más Hasta otra Adiós Adiós Adiós